Hola amigos, bienvenidos a mi canal Los Jogetes de Romy Rugel Hoy día vamos a abrir este Twister Movie Dice, cuenta tus movimientos, supera la mayor puntuación También podemos conseguir estos dos, SkyEat y Hop Bueno, vamos a ver Aquí lo tenemos Bueno, aquí lo tengo todo abierto Y bueno, tenemos el Twister Movie Las precauciones y las inscripciones del Vamos a abrir el Twister Movie Parece que solo esto ha sido un pedazo de plástico Para ver cual de estas cositas es así, caminar y esas cosas Y bueno, ya lo tengo aquí afuera Y está bien hermoso, es morado El color que le gusta mucho, me gusta mucho a mi Está, y voy a leer las inscripciones Dice A jugar Presiona el botón superior para desplazarte por el menú Para seleccionar el juego que quieres presiona el botón inferior Aquí este es el botón La teatro, creo, no sé Miren, dice Twister No creo que se va muy bien Y aquí está saliendo la personita que salió aquí Aquí Y bueno, acá después dice Que presione el botón inferior que es este Y ya está sin cal que está aquí como bailando Aquí, no sé si la puedan ver Y me lo voy a poner para ver como queda, ¿vale? Y como aquí vemos Aquí se ve Cuanto voy de 74 Y hago así Es como por caminar Y ya he subido Tengo el 94 Y las reglas dicen que si quieres ver los trofeos Aquí dice Dirígete al menú del juego Y presiona el botón superior hasta que veas el trofeo Aquí es el botón superior Pero yo recién lo hago así que No tengo ni un trofeo Se ve, se apaga Es muy hermoso Puedes hacerlo como cuando estés saliendo a pasear Es muy chulis Miren como la chica camina Y bueno, chicos Hay muchos más juegos de los que ven aquí Como podemos ver Hay muchos más Solo que yo no sé controlar esta cosita de reloj Miren como este Bueno, amigos No se olviden de suscribirse a mi canal Y darle un like Bueno, ahora llegó el momento de los saludos Bueno, chicos Espero que les haya gustado hartísimo este video tan bonito De este Movie Striker Y bueno, voy a saludar La primera persona de Valentina Barbera También voy a saludar a mi canal favorito Los juguetes de Titi Daniela Borja Y bueno, chicos Si quieren también ustedes que los salude Pónganme en los comentarios Y bueno, suscríbanse Y denle un like manita arriba El like manita arriba Y no se olviden de suscribirse Y darle un like Bueno Chao, amiguitos Adiós Y no se olviden de suscribirse a mi canal